Yeah, a ti nadie te llamó, arranca pa'l carajo Hoy en noche es travesura, hoy es pa' tabajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah, yo nunca la dejo caer Dale en rola pa' prender Bebé, ¿de qué cojones eso fue ayer? Sorry, te tocó perder Me vio con otra y se mordió Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Hey, DJ básico Mira, puñeta, no me quiten el perreo Ha, ha, ha Ya, 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 ya Gracias.